Y el carnaval, esa terapia de alegría que nos hacía falta, todavía estará hasta el martes en muchos municipios como les contábamos, otros lo van a retrasar al fin de semana, pero nos quedamos con imágenes de algunos de los momentos que se han vivido en Bilbao, en Loyu, en Nastrabudúa, por ejemplo. Son imágenes del carnaval, con ellas nos vamos hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.